We've been driving around, singing songs were too loud, because we wanna Picking up a love, friends, fill up the car to live best, because we wanna, we wanna Yeah, we just wanna have fun, the trunks for low wine We're gonna stay up at the time of our lives Gracias por acompañarnos en un nuevo bloque en nuestra televisión central de Canal 20 Noticias Con una visita guiada a un museo, como hacemos habitualmente para cerrar la semana Nos vamos de paseo, puede ser en Villa María, puede ser en algún punto de la provincia de Córdoba o del país En este caso nos vamos a instalar por unos minutos en Victoria, ciudad de Entre Ríos Para indagar un poco sobre un museo bastante particular, que es el Museo del OVNI Y vamos a hablar con su directora, Andrea Pérez Simondini Andrea, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Germán Giacero te habla ¿Cómo estás Germán? Un placer enorme Muy bien, gracias por recibirnos Andrea Bueno, queremos conocer un poco cómo surge este museo del OVNI allí en la provincia de Entre Ríos Bueno, el museo es lo que es una, es una iniciativa, un sueño en realidad te diría De mi mamá Silvia y nació de casualidad por un periodista que nos visitó, que era Martín Jauregui, muy conocido, falleció hace poquito, que tenía un programa en Canal 7, hoy la TV pública de turismo Y él es el que lo bautizó y a partir de ahí fue a su programa diciendo que cuando venían a Victoria tenían que conocer el museo del OVNI Y eso llevó que el boca a boca produzca este nacimiento y hoy esta iniciativa que ha crecido Y nos preguntamos con mi mamá muchas veces, no, no podemos creer a dónde llegó ¿Cuántos años tiene ya el museo, Andrea? Y se fundó en el 2004, o sea que ya tiene... 20 años 20 años, sí, 20 años Bien, y a ver, tiene su surgimiento, tiene que ver con la aparición de algún objeto no identificado por los cielos de Victoria, alguna cuestión por el estilo O por un gusto particular de tu mamá Exactamente, bueno A ver, sí No, en el año 91, julio del 91 hubo una cantidad de denuncias que llevaron a que mi mamá, que venía investigando el fenómeno OVNI Nosotros somos de Buenos Aires, se acercara ante los eventos que se conocieron como Estancia La Pepita Que es una estancia que está frente a la Laguna del Pescado Donde los dueños afirmaban que luces salían de la laguna, se introducían a sus campos, dejaban marcas circulares Y a partir de ahí las empezaron a filmar por el canal local y después vino ATC en esa época Que estaba en el noticiero Silvia Fernández Barrios Y eso generó un gran impacto sobre la casuística acá en Victoria Y eso llevó a que mi mamá se radicara a investigar Victoria porque consideraba que era un lugar absolutamente virgen para la investigación Y ella le dio un enfoque muy vinculado a la ciencia Y de hecho es lo que hacemos nosotros, peritaje de campo Bien, y cómo es la, o por lo menos cómo fueron las primeras reacciones ante la aparición del museo La generación de este espacio para hablar sobre un tema que tiene a muchos fanáticos como detractores también Como personas que, más allá de que no creen, por ahí suelen denostar esta cuestión de lo que significan los OVNIs Bueno, acá en el museo imaginate que recibimos todo tipo de personas Incluso nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma de comunicar la temática Porque al principio venía gente muy vinculada al fenómeno OVNIs Hoy vienen turistas, se ha convertido el museo en un factor importante No solo en Victoria, en la región, sino en la provincia Y le tenemos que explicar Nosotros hacemos un abordaje muy vinculado a la ciencia Por los peritajes que hacemos, lo institucional Trabajamos mucho en la desclasificación Con la ley de acceso a la información pública Y exhibimos esos documentos Por lo cual la gente se va bastante asombrada Con la devolución de estos elementos Que en principio la mayoría no conoce No conoce los trasfondos Y eso realmente a nosotros nos causa mucho placer De hecho mismo, ahora mismo, estamos participando en la noche Por primera vez, en la noche de los museos En la provincia de Entre Ríos Que lanzó la Secretaría de Cultura de la provincia Y estamos acá con la visita de muchos profesionales De guías de turismo de distintas partes De Urquiza fundamentalmente Y que están tomando contacto con la temática Porque tuvimos también que reconvertirnos A generar conceptos turísticos por la visita La gente de por sí venía Siguiendo las investigaciones de mamá Bien, ¿y con qué se pone? Estamos compartiendo algunas imágenes Por supuesto, del museo Del frente, del interior Viendo algunas de los objetos que aparecen por allí ¿Qué es lo que se puede encontrar el visitante Cuando llega al museo? Bueno, piezas, investigaciones Fotos, por supuesto La gente puede interactuar con las piezas Nosotros tenemos tres tipos de abordaje Lo institucional, la casuística Y los materiales que son emergentes De los esperitajes y de las investigaciones Pero lo más importante Que creo que genera mayor interés Nos dedicamos mucho al rescate De piezas caídas del espacio Entre las cuales hay restos espaciales Meteoritos, pero también piezas exóticas Una de ellas, que es un caso de Brasil El caso Ubatuba de 1957 Es hoy uno de los casos Que más estudiados del mundo Por esa pieza vienen al museo Y nosotros interactuamos mucho Por ejemplo, con Avi Loeb Que es el astrofísico de la Universidad de Harvard O Gary Nolan Que es un microbiólogo Que estuvo nominado el año pasado Al premio Nobel de Microbiología Él tiene laboratorios en Silicon Valley Donde hacemos nosotros estudios isotópicos Esa pieza es la que hoy También nos puso en un lugar muy preponderante A nivel internacional con las investigaciones Así que la gente interactúa mucho Con todos estos elementos Tenemos un mini laboratorio Donde también trabajamos mucho Con las escuelas Con un programa que se llama Tu futuro está en la ciencia Y apostamos también al interés de los chicos Por estos eventos Que están muy vinculados a la ciencia Y les generamos ese disparador también Para que se entusiasmen En ámbitos más vinculados a la ciencia Así que todo eso Es lo que le ofrecemos a la gente que nos visita Andrea, ¿y cómo los pueden encontrar en las redes? ¿Cómo pueden hacer aquellos que estén interesados En visitar este espacio? Bueno, museodelovni Arroba gmail.com Es el correo por excelencia En todas las redes Estamos como Andrea Pérez y Mondini Museo del OVNI Visión OVNI Es nuestro equipo madre de investigación En Twitter, en Youtube Estamos todo el tiempo cargando La información vinculada a los casos Y en todas las redes nos van a encontrar Yo siempre digo que pongan bueno Que con Andrea y Mondini Encuentran todo Y enseguida en todas las redes Andrea, te queremos agradecer muchísimo Por este paseo Que nos hiciste dar con el Museo del OVNI Allí en Victoria Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Aprovecho para mandarle un saludo grande A la gente de Villa María A nuestros amigos de ahí de Sirius Que son grandes amigos Y que han estado exponiendo Los congresos que hacemos aquí en Victoria Así que un saludo grande para todos ellos Muchas gracias, un abrazo Gracias por ver el video